Si vienes a mi taller a fabricarte una boquilla personalizada, lo primero que te voy a preguntar es si las medidas y forma del aro las tienes claras. Si no es así, es lo primero que tendremos de trabajar y sólo cuando tengamos el aro bien de medidas y forma podremos empezar a trabajar el resto de la boquilla. Encontrar la medida y forma del aro nos puede costar unas cuantas horas y quizás tirar varias boquillas. Para mí es la parte más complicada de trabajar porque es una sensación que sólo tienes tú cuando tocas y estas sensaciones yo no las puedo sentir ni escuchar y sólo podremos trabajar probando con el sistema prueba error. Te amplío la información en el post número 34 de Romera Brass Academy, ya disponible en mi página web. No te lo pierdas y espero tus preguntas y comentarios.